Hola chicos, seguimos este jueves de cremas con nuestro proceso de yo me retinizo en casa Muchísimas gracias a todos los que lo estáis haciendo conmigo, los que estamos aprovechando el tiempo ya que tenemos que estar encerraditos en casa y la gente no nos va a ver pues no nos importa aprovechar y hacer una regeneración más intensa de la piel aunque la piel se irrite y aunque se pegue Pues a ver, os cuento los avances que he tenido esta semana Empecé a utilizar Custom Dose con Retinol 01 que aunque es concentración bajita a mi si que me irritaba un poquito lo que pasa que como llevaba ya bastante invierno utilizándole pues he notado poca reacción entonces a mitad de semana o así cuando ya se me gastó el producto pasé a utilizar este otro de All Skin Med que es la gama médica de Cantabria Labs y ellos me habían dejado este producto para que le probara yo en mi aunque no le tenemos a la venta porque es retinol al 1% el que tenemos a la venta, el que tiene a la venta en laboratorio que lo tenemos en DermaforU es al 0,2 creo recordar y al 0,5 entonces yo dije bueno porque viene fenomenal voy a aprovechar y a probar este al 1 y yo pensaba que me iba a dar una super reacción a mi piel porque es verdad que normalmente mi piel reacciona muy exageradamente al retinol pues curiosamente no, de hecho solo he empezado a pelarme un poquitín por esta zona muy poquito y la verdad es que salvo un día que tenía muy irritada esta zona y que me la traté con una regeneradora de la piel que además era labial para que fuera más untuosa tipo vaselina la verdad es que estoy muy bien un poquito reseca la piel pero incluso me la noto más lisa, más uniforme me la noto muy bien así que bueno pues esto es la ley de Murphy una quiere pelarse, irritarse un montón y resulta que esta vez no lo estoy consiguiendo basta que no quieras pelarte y no quieras irritarte para que con una aplicación te pase entonces cada noche que la estoy aplicando me estoy poniendo más cantidad de producto ahora me voy a desmaquillar delante de vosotras para que veáis como me pongo el producto y como es algunas de vosotras como depende del grosor de la piel y algunas estáis muy acostumbradas al retinol os estáis poniendo incluso retinol al 1% mañana y noche se puede hacer pero hay una de vosotras que estaba cometiendo el error de no ponerse protección encima y le gustaba ponerse detrás de la ventana para que le entrara la lucecita y le resultaba agradable y no se estaba poniendo protección entonces ¿retinol se puede poner por el día? sí, os lo he comentado más veces pero por supuesto tenéis que poneros protección entonces ¿cómo lo estoy haciendo yo? yo me lo estoy poniendo solo por la noche porque yo escojo muy bien las zonas donde me pongo el retinol para no acercarme a los ojos y al cuello entonces si me lo pongo por la mañana y luego me pongo la protección encima al final me muevo el retinol a zonas donde no quiero que me actúe por eso solo estoy utilizando lo de noche ¿y qué protección estoy utilizando yo ahora para estar en casa? pues estoy utilizando una protección de 30 que es la que lleva mi maquillaje toleriante el corrector, el fluido alguna vez preguntado cuando os hago los stories ¿lleva maquillaje Carmen? sí, llevo maquillaje ¿por qué? pues porque mirad me veo muy buena cara con el maquillaje para que voy a estar con cara mala si no hay necesidad y además como el maquillaje lleva pigmentos minerales esta protección que os digo del arroche pues voy a conseguir hacer una protección no tanto solar no me está dando el sol directamente pero sí de la luz visible y de la luz azul de las pantallas entonces con mi maquillaje toleriante del arroche llevo una protección 30 que es una protección media y buena para estar dentro de casa pero que me cubre esas dos cosas que quiero la luz visible y la luz azul bueno, os dejo un poquitín me desmaquillo que me he puesto los labios rojos para saludaros y para daros ánimos y dármelos a mí misma y en un ratito cuando me desmaquille bien del todo me pongo el retinol delante de vosotros para que veáis como lo hago ¿vale? hasta ahora mismo pues ya tengo la piel preparada, limpia como veis un poco rojita por la zona alrededor de los ojos y un poco rojita por la zona alrededor de la boca que son las que más se irritan estos días me he estado poniendo un puff por zona pero hoy me voy a poner dos puffs por zona voy a darle más caña a la piel porque quiero mostraroslo entonces me lo voy a poner como tipo mascarilla ¿vale? cuidado de no pringarme el pelo como veis me quedo como un poco lejos de las cejas para no acercarme pero me meto bien hacia la zona del pelo para que luego cuando me pele me pele bien también por esa zona bajo por la sien me pongo otros dos puffs a ver si sale vale hoy me estoy poniendo más cantidad de lo que me he estado poniendo estos días ¿vale? porque ya quiero empezar a ver algo y poderoslo enseñar veis que me quedo un poquito lejos de los ojos y sobre todo me voy hacia la parte de atrás cuando os empecéis a pelar alguna ya me ha mandado alguna foto siempre se empieza a pelar esta zona alrededor de la boca entonces como yo me lo sé ya por eso veis que ahí nada me meto un poquitín de nada cojo un poquito de producto y me lo aplico pero las zonas que más me interesan son estas que son las que cuesta más retinizar a ver que salga caro y bien veis que me estoy poniendo cantidad vale tiene este color así como entre verde amarillento tiene un olor agradable no huele mal para nada veis que me quedo me he hecho bien hacia atrás y hacia esta zona me pongo muy poquito y aquí también poquito veis que no he bajado nada al cuello y un poquito aquí en el dorso de la nariz bueno pues estas son mis zonas ahora lo dejo que vaya actuando estoy un poco pringosita la verdad que la textura del producto es súper agradable no es aceitosa y es sedosa lo que pasa que yo hoy me lo he puesto en plan tipo mascarilla ¿qué siento ahora mismo? pues sí que siento un leve escozorcito pero vamos leve, 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 leve suelo notar un poquito más de molestia cuando por la mañana voy a poner retinol en el dorso de las manos ya aprovechando cuando en el dorso o sea perdón cuando por las mañanas me aplico mi producto hidratante que os voy a enseñar lo que estoy utilizando sí que me escuezo un poquito más y algunas pensáis que son los productos de por la mañana los que os están dando reacción pero no es eso lo que pasa que al estar la piel muy preparada los principios activos que llevan los otros productos penetran más y tenéis más sensación de ardor de picor pero yo prefiero utilizar de momento como no me estoy pelando excesivamente pues prefiero seguir utilizando mi rutina porque como la piel la tengo más preparada y está ya aunque yo no haya visto un proceso de pelado ya estoy quitando capas de la superficie de la piel van a penetrar más los productos que en este caso estoy utilizando el nuevo serum reafirmante de Zoe Skin que ya os conté el otro día que es un producto nuevo buenísimo que me está encantando que es en formato serum pero no con bipeta es muy cómodo y luego estoy utilizando la vitamina C de All Skin que me complementa la hidratación entonces así consigo que me penetre a capas más profundas de mi piel pero sí que noto un poquito de escozor cuando me aplico estos dos por la mañana bastante más que cuando me he aplicado ahora el retinol de Zoe ¿vale? bueno chicos se ha hecho un poquito largo el vídeo pero me apetecía contaros bien un poco el resumen y las cosas que tenía acumuladas y el próximo jueves os cuento cómo he pasado esta semana a ver si os unís muchos más a este proceso de retinización porque ya que tenemos que estar encerrados por lo menos hacer un trabajito bueno para nuestra piel y regenerar y aprovechar que paséis buena semana un beso